3 de marzo del 2020. A las 10.50 horas de la mañana, Doña Leticia hace su primera aparición de la semana en el Palacio del Pardo. Junto al Rey Felipe, preside el acto de entrega de las acreditaciones correspondientes a los embajadores honorarios de la marca España, y lo hace recuperando de su armario una falda con estampado animal print de Roberto Berino que le hemos visto en numerosas ocasiones.La guarda en su armario desde finales de 2017, y esta vez decide combinarla con una blusa naranja de Zara con mangas voluminosas y largas, puños decorados con botones joya, además de abertura abotonada en la parte posterior. Una combinación que no convence a todos, pero que resulta vibrante, algo que se agradece de vez en cuando en el armario de la reina.La reina con la falda de Roberto Berino. LP, ese mismo día, a más de 5.000 kilómetros de Madrid y unas horas más tarde, Ranía de Jordania y su marido, el rey Abdalá, ejercen. De anfitriones de Sonia y Aral de Noruega, quienes se encuentran realizando una visita de estado a Jordania.Es su segundo día en el país, y tras la ceremonia de bienvenida y la cena de gala del día anterior, los cuatro visitan el yacimiento arqueológico de Almagdas, en Betania.Dando de nuevo una lección de estilo, la reina Chemita se decanta por un dos piezas de estilo sahariano de Michael Kors de lo más adecuado para el acto, formado por chaqueta cruzada y pantalones culotte. A sus pies lucen unos salones de antebase de tacón ancho de Gianvito Rossi, pero en esta ocasión lo que nos interesa es su bolso, porque, casualidades de la vida, lo firma Roberto Berino.Rania con su bolso de Berino. Instagram, se trata de un diseño marrón con tira de macrame y un detalle imitando un jeroglífico que pertenece a la colección Maraba, inspirada en el Antiguo Egipto. Una eterna e infinita fuente de inspiración que no deja de sorprendernos con un halo de misterio a pesar del paso de los siglos, aseguraba. En enero de 2019 el diseñador Cayego cuando la presentaba. Y aunque él creó el bolso pensando en Egipto, ha terminado en el armario más cotizado de Jordania, el de Ranía. El bolso de Roberto Berino.No es la primera vez que vemos a Ranía confiando en el Made in Spain. En abril del año pasado la vimos perfecta con una falda de Carmen March. Se ha hablado en numerosas ocasiones del parecido físico de las dos reinas, ahora parece que también comparten la elección de firmas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.